Llegó la fiesta de noche buena para que todos puedan gozar Bailando el bote con su morena, con suave ritmo y tranquilidad A mí me toca la trabajosa con María Rosa y con Doña Esther La una me dice que ella es mi esposa, la otra me dice que es mi mujer La una me dice que ella es mi esposa, la otra me dice que es mi mujer Como son ambas tan cariñosas ya me pusieron Papá Noel Y amiga Rosa con María Rosa vengo del día y voy para el ley Luego regreso para la casa, dejo a Rosita y me traigo a Esther Esta me pide una vueltecita por Caramanta y por Santander Esta me pide una vueltecita por Caramanta y por Santander Soy siempre tan buen marido, como buen macho soy cumplidor Mando en el carro con esta cita y en buena marcha pongo el motor Como la tengo tan contemplada, nada le niego con mi querer Como a una niña rica y mimada, solo le digo chubachepech Como a una niña rica y mimada, solo le digo chubachepech Yo que soy siempre tan buen marido, como buen macho soy cumplidor Mando en el carro con esta cita y en buena marcha pongo el motor Como la tengo tan contemplada, nada le niego con mi querer Como a una niña rica y mimada, solo le digo chubachepech Como a una niña rica y mimada, solo le digo chubachepech